Eivor, ¿ya estás a punto para el asalto? Estamos a punto. Da la orden. Bien, debemos apresurarnos. Los exploradores me informan de que las fuerzas de Alfred están en camino. Terminemos antes de que esa morcilla hocicuda tenga la ocasión de atacarnos. Gracias. Hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los gusados de la ruta! ¡El final del puente le vanizo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Puente listo! ¡Tomad el castillo! ¡Sin piedad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Aceite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Source hjerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seguite! 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 ¡No! ¡No! ¡Esto será rápido! ¡Voy a las costumbres! ¡Guardad! ¡Guardad en el infierno! ¡Guardad por detrás! ¡Vad a morir! ¡Muere! ¡Se pasto de los gusanos! ¡Corre! ¡Guardad! ¡Guardad! ¡Para! ¡No! ¡Guardad! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a caer! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gridrid, Hermano ¡Gridrid! ¡Gridrid! Sigurd es a quien necesitáis Vale más que veinte hombres Es el hijo de un rey Víbora infame Y un gran hereje Además, mi señor Afirma ser un dios viviente Te mataré en bustera ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos Rey Alfred No es mi sino morir por vuestra mano Hermano Ten fe Dios nuestro señor, vela por todos Es muy peligroso, mi señor Yo lo retendré Haz lo que debas Pero tratadle bien Por los dioses, Basim ¿Qué ha pasado? Seré su sombra No se me escaparán ¿Qué ha pasado? No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué opinas de todo esto, Gidrich? No soy filósofo, pero en mi opinión alguien que se ofrece como rehén por voluntad propia está tan cuerdo como una boñiga de oso. Eres un hombre sabio. No soy filósofo, pero en mi opinión alguien que se ofrece como una boñiga de oso. No soy filósofo, pero en mi opinión alguien que se ofrece como una boñiga de oso. No soy filósofo, pero en mi opinión alguien que se ofrece como una boñiga de oso. No soy filósofo, pero en mi opinión alguien que se ofrece como una boñiga de oso. ¿Nude? ¿Qué estás haciendo aquí? Eivor, necesitamos tu ayuda. ¿Necesitamos? Sylvie y Aira están en apuros. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. ¿Están bien? No, están malheridas. Llévame con ellas. ¿Dónde están? Cerca. Hay que apresurarse. ¿Qué ha pasado? ¿Corre en peligro? No sé si llegamos pronto. ¿Por dónde ahora? Por aquí. Ya queda poco. ¡Vamos, Eivor! ¡Nude! Tienes que decirme lo que ha pasado. No puedo. No lo entenderías. Tienes que fiarte de mí. Creo que lo ha hecho. ¡Calla, ya viene! ¡Lo has hecho! ¡Has traído a Eivor! ¡Muy bien, Nude! ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eivor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que eras solo un perro. Eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. ¡Claro que es como un perro! ¡Escucha el ruido que hace! ¡Auuu! ¡Un perro! Eivor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. ¡Hay que ayudarla! ¡Tendrá hambre! ¡Pobrecita! ¡Está llorando! ¡Hay que ayudarla! Seguro que su familia la extraña. Quizá haya por aquí cerca una llave para entrar a esta casa. Pobre. No creo que los niños te hayan visto. De haberlo hecho no estarían a lo que están. Parece que te atacaron. Seguramente un animal. Ninguna llave. Debería buscarla por la zona. Lástima que no esté aquí Wallace para despiezarte. Tengo que ver si llevas una llave. Liberaré a la loba y rezaré a Tyr para no tener que matarla delante de los niños. La mesa está puesta, pero no llegó a casa. Al menos tuvo una muerte rápida. Cráneos con marcas de dientes. La loba debe de haberlo ayudado a acabar con ellos. Tranquila. 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 Es bastante buena. Oh, eso creo. Espera. Espera. Tranquila. Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menuda guerrera estoy hecha. A alguien le gustaban los trofeos. A alguien le gustaban los trofeos. Al menos deja ese legado. ¿Estáis bien? ¿Habéis visto a la loba? Sí. La has liberado. Eres increíble, Eibor. Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. O su marido, el lobo. O su esposa. No lo sabemos. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. De acuerdo. Anímate, Nu. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. De ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos. ¿Entendido? Pero... Si tú siempre exploras por tu cuenta. Porque tengo experiencia. Aún nos queda mucho por aprender. Tienes razón, pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. Vienen lobos. Pero no nuestra amiga. ¡Atrás! 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 ¡Wolf! ¡Wolf! ¿Cómo? Sí, Wolf. Es que le hemos puesto nombre. ¡Ah! Ese nombre no me gusta nada. Deberíamos llamarla Ratón. ¡Qué tontería! Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos. Porque le gusta morder. ¿Tú qué dices, Eivor? ¿Tú qué dices, Eivor? ¿Tú qué dices, Eivor? Ratón. Es... Un nombre extraño. Pero funciona. Es nuestra mejor amiga. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eivor. Sí. Y hemos hecho una nueva amiga. El aprendizaje también forma parte de la aventura. ¿Sabéis? Es la parte aburrida. A ver, chicos. ¿Habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Mmm... Puede. Sí. Tenemos que hacernos amigos de ellos. Son compañeros perfectos. Y muy amables. Mi madre me decía que evitaran los animales salvajes. No tiene ni idea. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. Creo que os ha cogido cariño. Pues claro. La hemos salvado. Si no, estaría muerta. Como ese jabalí al que mataste, Eivor. ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo. No solo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga. A casa. Y lleváos a vuestra nueva amiga. any de sus casista. Powercast control. Carargi a las entidades. Hoy voy a la Monster P字ón en la окpetula con el T крепiter Virus y el Odin Lo vemos.